Ya no es el principal centro de pensamiento de políticas sociales para la región, sino es FLAXO, que es una universidad que jugó un papel importante en la lucha contra el liberalismo y que ahora ha parido una buena parte de los cuadros de políticas sociales de los gobiernos de la región. Y entonces han dado una vuelta más al tema y lo que han es utilizado los mecanismos de protesta o sea, la protesta, la lucha, dicen ellos, genera un vínculo de abajo hacia arriba con las instituciones. Uno protesta, va al municipio, le tira piedras, pero a su vez también dialoga, ¿verdad? Bueno, ese canal lo utilizan para empezar a trabajar políticas sociales descendentes. Lo que los movimientos utilizan como política ascendente, o sea, demanda, nosotros lo agarramos y lo utilizamos para bajar políticas sociales. En fin, lo que quiero decir es que, es a lo que dedico ese trabajo, es a que el Banco Mundial y los Estados, y en general la banca, ha gastado mucho dinero, muchísimo dinero en estudiarnos. Nosotros, nosotros somos transparentes para el capital, nos estudian. Ustedes saben, hay estudios sobre la mujer, adolescente, madre, en situación de vulnerabilidad, que tiene además un pendiente en la oreja izquierda. Y otro estudio para la mujer, con el pendiente, es tremendo, la de la parcelación y la cantidad de estudios que hay para eso. El Banco Mundial, sin decirlo, lo que ha hecho es invertir la situación. En los años 60, ustedes, ninguno estaba en activo en esa época o pocos, en los años 60 lo común era debatir y discutir y publicar en la universidad quiénes eran los dueños del capital, cómo se manejaba el poder. Era lo que abundaba, ¿no? Incluso el libro, me recuerdo cuando yo llegué aquí, había un libro más famoso de Ramón Tamames, que en los 60 fue un economista, crítico del franquismo, y simplemente no se estudiaba a fondo la configuración de los grupos económicos, de los grupos de poder, etc. Hoy en día el poder es absolutamente opaco, no sabemos quiénes son, nos enteramos por ahí de algunas cosas, sospechamos que Lehman Brada se armó el lío de Grecia, pero no hay fuentes así fidedignas, la opacidad del poder es tremenda, y sin embargo los sectores populares somos totalmente transparentes, o sea, se ha invertido la realidad. Y eso genera una percepción política de que el principal problema no es la banca, sino, digo, para el grueso de la sociedad, sino el yonki de la esquina, o el pequeño ladrón, o cosas de esas, ¿no? Porque la pobreza, la gente en situación de pobreza, es peligrosa para la estabilidad democrática, para la seguridad de las personas. Y eso es una operación político-ideológica que implicó ganarse a las universidades para este proyecto en los últimos 40 o 50 años, desde la guerra de Vietnam para aquí. Es un trabajo muy serio hecho y habría que felicitarnos porque les dio bastante resultado, si no fuera porque las víctimas somos nosotros. Eso era más o menos la pequeña respuesta de tu pregunta. Gracias. No, pero he estado en el último tercio de la charla, entonces, voy a hacer una pregunta quizás enlazando con lo que he escuchado. ¿Nos podría comentar algo sobre, entendiendo la ciudad, digamos, de la Europa, o ciudad también como un territorio de resistencia, ¿nos podría decir algo sobre si es posible desarrollar en ella esas tres claves, ¿no?, de control del territorio, autogobierno y autonomía, ¿es posible en lo urbano actual de la Europa occidental, ya que es el donde nos vemos? ¿Es posible? Muy bien. Si es posible, se muestra, en hecho, ¿no? Digo, lo que yo veo que hoy está siendo posible es en pequeños enclaves, en pequeños espacios, ejercer, abrir espacios de autogobierno o de autogestión, como le quieran llamar autogestión, y autogobierno es más o menos lo mismo. Yo creo que eso se da por la vía de los hechos, ¿verdad?, de forma fragmentaria, pequeña. Yo lo que veo es que hoy estuvimos en una... ¿cómo se llama? ¿no? ¿estuvimos bajo el asfalto huerto? Va. Y es un enclave, un hectáneo y pico donde las cosas funcionan de otra manera. Lo que yo creo es que, evidentemente, en Europa, el capital y el Estado son muy potentes. ¿Verdad? Los Estados son muy fuertes. Bueno, la mayoría son Estados coloniales que tienen una parte de las empresas multinacionales más importantes del mundo y por lo tanto no es fácil. Pero también es cierto que la configuración de poder en el mundo está cambiando. ¿Verdad? Europa no va a volver a tener nunca la fuerza mundial que tuvo, Estados Unidos tampoco, van a seguir siendo regiones muy importantes, pero ya no va a ser lo mismo que antes. Tiene competidores muy fuertes, los países emergentes y otros. Entonces, lo que sucede es que esta crisis muestra esos límites, muestra la nueva configuración del poder en el mundo y muestra también que es posible abrir pequeños espacios. En el corto plazo va a seguir siendo algo muy marginal y muy limitado, pero no sabemos dentro de 10 o 20 años qué puede suceder, si la crisis va a durar 10 o 20 años o no. Yo creo que sin una crisis prolongada es difícil que la gente se retraiga del consumo, que se rearmen redes o vínculos de interconexión fuerte entre la gente, etc. y sin eso no hay necesidad de crear espacios nuevos. Pero, en todo caso, como no podemos esperar a ver el resultado de esta crisis para por lo menos actuar, sino que hay que actuar ahora, yo creo que la mejor hipótesis de trabajo es pensar que la transición a un mundo nuevo ya comenzó y que las experiencias que tenemos son pequeños, o sea, yo creo que el mundo nuevo podemos considerarlo como un tapiz, ¿verdad? Como un tapiz que se teje con muchas hebras y con muchos colores y algunas de esas hilos o de esas hebras ya las tenemos. Todavía no tenemos el tapiz. Los zapatistas tienen un pequeño retazo de ese tapiz rodeado de militares y, bueno, de líos terribles, paramilitares, de problemas graves y de pobreza muy fuerte. Pero tenemos hilos. El asunto es tener más hilos y empezar a tejer. Eso hay que hacerlo. Probablemente dentro de 10 años digas el capitalismo volvió con toda su fuerza, nos colonizó más que antes y se disolvió todo. O la crisis siguió adelante, se profundizó y ya tenemos algo tejido. Pero como yo no sé lo que va a pasar dentro de 10 años y creo que nadie lo sabe, ni siquiera los economistas que son los que menos saben porque manejan el tiempo corto, me parece que hay que ponerse a tejer, hay que ponerse a hacer. En el peor de los casos tendremos una buena experiencia de trabajo colectivo y en el mejor tendremos una pequeña porción de un mundo nuevo. Esa es mi hipótesis, independientemente de lo que pase en los gobiernos. Y es la hipótesis que venimos viendo en América Latina y es la hipótesis que venimos viendo en una parte del mundo importante. Y luego de improverá o que lo que cara no lo crea. me ha gustado mucho el libro que le has dado a toda tu charla. Yo quería preguntarte dos cuestiones. Una, yo hace poco me he estado leyendo un libro, bueno, me recomiendo y me ha gustado mucho se titula Puerta a tierra de John Berger que es el año 79 y hablaba un poco pues de, vamos, es un libro de relatos pero tiene un epílogo en el que habla de la intención que tenía el libro que era un poco el denunciar la eliminación sistemática de la sociedad campesina que en Europa se llama algo y lo hemos llamado de arrección con la parte de todo esto pero en lazo con lo que comentabas tú de las tres líneas tanto la zapatista como la del movimiento de los trabajadores de los campesinos en Brasil como las iniciativas que se están dando en las periferias en los otros urbanos es decir que ahora con todo el patro que tenemos en cuanto al acceso de los recursos pues seguimos pensando que el inicio de los teléfonos móviles o que el petróleo es fantástico pero lo fundamental al final es el alimento y los tres movimientos que has llegado tú están muy llegados a eso entonces no sé cómo ves el futuro si aquí también ves esa capacidad que o sea la capacidad de recuperación que podamos tener las sociedades más industriales